Cada año se diagnostican en España unos 220.000 lobos casos de cáncer, una cifra al alza que sigue siendo un gran desafío sociosanitario. La investigación es el único camino para esta batalla y una de sus puntas de lanza es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, que aglutina a los grupos más potentes. A su presidencia llega ahora por segunda vez Sosegustelo, desde el centro del cáncer de Salamanca. Por delante, un año para impulsar una investigación que sigue pagando los efectos de la crisis. Bustelo llega a la SEICA con 134 artículos de impacto internacional y seis patentes. Coordina el programa de mecanismos moleculares de la red oncológica y es vicedirector del Centro del Cáncer de Salamanca. Presidir la Asociación Nacional es un desafío de grandes dimensiones al que llega con las ideas claras. Las asociaciones científicas tienen múltiples facetas. Una de ellas es obviamente apoyar la carrera científica de sus miembros y de sus socios, pero también y sobre todo de manera especial la gente que está empezando en las carreras científicas o socios que tienen problemas en su carrera profesional, por ejemplo, por asuntos de género. Pero también yo creo que en estos momentos en los que está nuestro sistema científico también tienen que ser un altavoz para manifestar nuestra incomodidad y con nuestras ganas de cambio una situación que no está cambiando. Yo creo que hay problemas de financiación, de estabilización de contratos, etc. que yo creo que las sociedades o las asociaciones científicas también tienen que participar de manera activa para conseguir que al menos cambie a corto plazo esta situación. Todos siempre decimos, bueno, parece que todo está cambiando, la economía va yendo mejor, pues va a cambiar. Pero no, no está cambiando por varias razones. Una, porque el sistema está en un impasse político, no tenemos nuevos presupuestos. Con la disculpa de que no hay presupuestos, no se acometen las soluciones a corto plazo, con lo cual estamos viviendo igual que estábamos viviendo hace 10 años. De hecho, la Asociación de Investigación sobre el Cáncer ha hecho un análisis de la situación científica española y claramente hay un año, que es el 2010, que es el anus horribilis del sistema científico, no solamente en cáncer, sino en general en toda España, en donde a partir de ahí se ve que hay una pérdida de científicos, hay un mayor envejecimiento de los grupos de investigación y al final o es que o cambiamos esto rápidamente o no vamos a poder sobrevivir. Como otros grandes nombres de la ciencia, usted lo insiste en el enorme daño que un frenazo en seco puede ocasionar a todo el sistema científico del país. Y al final, pues obviamente eso va a revertir en la capacidad de competitividad internacional y la capacidad de España y de Castilla y León de producir ciencia competitiva a nivel mundial. Yo creo que es el principal problema. Y después también el hecho de que en ciencia, como en muchas otras cosas, un impasse de tres años no es un impasse de tres años. Porque, por ejemplo, si tú tienes que parar una línea de ratones que se utilicen para investigación en cáncer, pues si los paras, después otra vez volverlos a poner en marcha no es mañana, es tarda ya otro año más, con lo cual generalmente cualquier retraso en una investigación no es de un año, no es de un mes, sino que se prolonga más en el tiempo. Ejemplo de la actividad que no cesa es la reciente publicación por parte del grupo de Bustelo en el Centro del Cáncer de Salamanca de un esperanzador avance contra el cáncer de mamá. Se trata de una nueva vía de señalización que explica cómo las células cancerosas se agrupan y evolucionan. Es una huella génica que permitirá predecir, por ejemplo, en qué caso se va a producir metástasis con el riesgo de la extensión al pulmón. Hemos identificado una serie de firmas génicas que son algo así como un código de barras específicos para cada paciente. De tal manera que a la hora de analizar el tumor en las células del paciente, en función del código de barras que presentan, somos capaces de predecir parámetros de relevancia clínica tales como metástasis a pulmón, respuesta a quimioterapia o supervivencia a la enfermedad. Además, esta firma génica nos permite obtener nuevas pistas de los mecanismos que median la malignización de las células tumorales. Es un paso más en un largo camino en el que los científicos consideran que cada vez habrá una mayor tendencia a la llamada medicina especializada para lo que sigue siendo necesario investigar. Uno de los retos que hay ahora en cáncer es no solamente tratar mejor a los pacientes, sino adivinar o predecir si esos pacientes van a responder mejor o peor a terapias. Hay que tener en cuenta que ahora los tratamientos son muy caros y el que puede predecir que un paciente vaya a responder o no, obviamente va a facilitarnos tratarlo mejor y evitar que tenga que sufrir tratamientos que no son necesarios y al mismo tiempo también ahorrar dinero al sistema sanitario. Como enfermedad asociada al envejecimiento de la población, el cáncer de momento sigue un aumento imparable en España y se prevé que en dos décadas habrá 315.000 nuevos casos al año. Una carrera que solo podrá ganarse apoyando a la investigación. Gracias.